El nombre de aquí se llama Cicuilapa, Tamazunchale, San Luis. Yo llevo viviendo aquí 34 años y sin luz. Bueno, es un proyecto bastante atractivo, fabuloso. Desde que se dio a conocer aquí a todo el equipo de Tamazunchale nos enganchamos con el mismo. ¿En qué consiste? En colocar paneles solares para iluminar a las viviendas donde no tienen accesibilidad a la energía. Estamos para llevar a cabo un proyecto de electrificación con sistemas solares que va a ser financiado por Iberdrola. Bueno, con Iberdrola México empezamos ya a planear un proyecto que se alineara mucho a lo que hacemos y a los intereses que tiene Iberdrola de seguir trabajando en las comunidades donde está. Lo que hicimos fue presentarles un proyecto para llevar energía a comunidades de zonas rurales en México que todavía no cuentan con acceso a la red eléctrica. Entrevistando a la gente de esta comunidad, pues realmente tienen bastantes necesidades. El que Iberdrola voltea a mirar acá y que aporte pues eso, ese granito de arena, pues para mí me llena de orgullo estar cerca y ver todo ese impulso que se le da a mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, la reacción de la comunidad es realmente mucha emoción, mucha alegría. Es una comunidad que lleva más de 25 años con la esperanza pues de tener algún servicio de electrificación en sus viviendas. La verdad es que, pues muy emocionados, muy contentos. Con la luz, pues ya me ayuda para trabajar. Por ejemplo, en la Navidad, pues yo trabajo de noche, pero ahora sí que con las puras velas, pues no es igual, no se mira igual, ¿verdad? Pues ya, en fin, ahorita con la luz, pues ya puedo trabajar así que día y noche, ¿verdad? Yo tengo una emoción porque ya voy a tener la luz, contenta ya. Voy a conectar mi radio, si tengo, pues la que lo voy a escuchar, un poco de la música. Voy a leer mi Biblia. Con este tipo de programas, Iberdrola México se compromete a mejorar la calidad de vida de las personas aledañas a la Central Tamazunchal.